¿Qué se imaginan que sucederá en España y en el mundo entero? Cuando empiece y empezaré con la ayuda de Dios, sin otra ayuda, sin otra ayuda sería imposible, ¿no? Tiene que intervenir de una manera sobrenatural. Dios, el creador de la tierra, del universo, el creador de la humanidad, y el creador de ángeles, naturalmente, algunos de ellos millones, rebeldes, que fueron los causantes del mal de la humanidad y que ya viene su fin, su exterminio. Ya ha empezado este tiempo, además. ¿Pero qué sucederá en España cuando saque gigantes, cuerpos de gigantes, perfectamente conservados, como el de la Mona Lisa, de la nave de la Luna, de la Polo 20, que nunca le han enseñado? Sí, algunos, un astronauta, casualmente, pues dentro del modo lunar, cuando la traían de la nave de la Polo 20, la sacaron con muchas más cosas. Hicieron varios viajes, no crea que uno solo, a la Luna para sacar todo lo que podían transportar dentro. Hicieron una cámara de filmación normal, varias filmaciones de ella, como la limpiaban un poco, como la quitaban algunos artefactos para la nariz, la boca, los ojos y tal, para la conservación que tuvieron, porque estuvo miles de años preparada para traerla a la Tierra, en la Luna. ¿Pero qué creen que sucederá en la Tierra cuando saque gigantes dentro de rocas? Hay montones, pero luego están por todo el mundo. O sea, la Tierra será el principio, el promotor. Recuerden aquel texto en la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Recuerden la Tierra? Lo que va a pasar, el principio, el fin, todo esto, los acontecimientos de la Tierra. No dice la Biblia, en el principio, dice el texto, Moisés escribió, creó Dios los cielos y la Tierra. Habla de la Tierra, todo el Génesis y toda la Biblia de la Tierra, de los males que estos ángeles rebeldes acontecieron, la rebelión de un querubín rebelde engañó a Danieva y luego a todo el mundo, el dios de este sistema de cosas, un ser demoníaco y millones de ángeles. O sea, todo este, digamos, desmadre que ha ocurrido a lo largo de miles de años, ya tiene fecha de caducidad. O sea, ya tiene una fecha donde Dios interviene y derrumba todo el sistema satánico. Todo el sistema satánico. O sea, no solamente los causantes, los demonios, que ya están siendo eliminados, hace tiempo, demonios, sino todo. Y sus sociedades, hay muchas sociedades. Son, sí tienen muchos nombres, no van a decir los satanistas, no, no. Logias, ocultistas, digamos, Vaticano. Y de ese en cuenta, lo repito, cuántos millones de criaturas quemaron vivo el Vaticano viva. Y lo que la gente no sabe, las cruzadas, los templarios, digamos, los quemaron también, los robaron todo, iban robando todo y quemando gente. Los indios sudamericanos, millones desaparecieron, millones. Las cruzadas, quemados vivos, atorturados. ¿No es diabólico, no es demoniaco o es sagrado? Es que dice la Biblia, referente a las obras de estos ángeles diabólicos, dice en 1 Corintios, en 2 Corintios, también, repite, Pablo habla mucho de cómo funciona el sistema satánico, donde dice que Satanás, dice el texto, se transforma en ángel de luz, y sus ministros, dice el texto, se transforman en ministros de justicia, pero el final será ese con sus obras. Hay mucha gente que es satánica en extremo, pero da presencia ante la cara mundial como benefactores. Son gente que dona dinero a este, al otro, mucho dinero. Qué generoso, narices, qué diabólico. Porque financian a este y al otro que está a la contra. No ser uno, individuales, naciones enteras, que en conflictos unos contra otros se maten unos a otros. Las guerras, las cruzadas, las divisiones de los partidos, digamos, las divisiones religiosas, guerras religiosas, satánicos, todos tienen un halo religioso. Las sectas satánicas, digamos, la financiación de millones de niños abortados. ¿Saben los niños? Los niños, niñas, ¿saben? ¿Qué se hace con ellos? Los abortos. No, es que es una ley que la ley dice, ¿la ley de quién? ¿De Dios? O la de los hombres. Financiar el aborto. Es decir, el aborto significa, una mujer, por razones, una cosa es el accidente. Eso es natural, ¿no? Accidente, la madre está herida, y el niño embarazo, pues, ¿qué hacemos? El niño va a salir mal, y la madre muere, si no está. Son accidentes. Que es natural cuidar de la madre. Pero no provocados. Quiere decir que, gente que, millones, vamos, se calculan todos los 200 millones al año, de criaturas muertas, quemadas, vivas. Pero la gente no piensa. No, es que es una ley que han aprobado, ¿no? Es, pues, digo, la ley de Dios o de los hombres. ¿Quién ha apoyado la financiación del aborto? A que no, anónimo, gente que ama mucho a la humanidad, ¿no? Una razón es para que la humanidad no se propague, no se multiplique, sino a ver, Otra, bueno, es que es normal, si la mujer no puede sostener al niño, porque la familia, en condiciones, o sea, dan cualquier excusa para asesinar y quemar, quemar, como en la Inquisición, quemando millones, millones de niños queman. Porque los niños, cuando se abortan, se hace una operación de matar al niño, sacando, haciendo que la mujer aborte, de esta manera, y cuando sale el niño, una inyección y a un horno, quemado, literalmente. Criaturas hechas a la imagen y semejanza de Dios. Se queman millones de criaturas vivas. Y se está estipulando un nuevo orden, donde sea una ley, como en tiempos de China, un hijo único, y el segundo, pues, quemado. Córdoba, ¿cómo se nota que ya Satanás tiene sus días contados? Pero voy a contar el final. ¿Sabes dónde va a empezar? En España. Allí empezó la vida, que es la vida, hay la leyenda de Toledo, que quiero que la estudien mucho, que dice que Toledo fue, digamos, empezó la vida, que es el fundador, un hijo de Noé, después del diluvio, y que la mujer se llamaba Tarsis, el nombre de Toledo. Lo digo esto para que sepan, que va a empezar todo ahí, en el centro, justo, el foco de España, y se extenderá por todo el mundo, en círculo. Entonces, ¿qué va a pasar? Piensen en la logia, cuando saque gigantes dentro de rocas. Sacaré en España algunos. Será el modelo, pero como están por todo el mundo, digo, será la base. Es decir, no vamos a empezar en el Polo Norte, o en el desierto del Sahara, o, yo qué sé, en las selvas tropicales de Brasil, en un sitio ya conocido, histórico, España. Y cuando saque algunos gigantes, que antes de eso, veráis la posición, ya la hay hace tiempo, la posición brutal de mucha gente, que allá lo han hecho muchas veces, amenazar a los medios de comunicación, que eso ni se toque, ni se, porque, como dijo Karen Hudes, los medios de comunicación están financiados por el Banco Mundial. Pero miren, esos son anónimos, financiados anónimos, o sea, accionistas anónimos, no, el nombre no. Y el Banco Mundial dijo, Karen Hudes, lo pueden ver en un vídeo, está gobernado por demonios, literal, como en la Ría 51, por demonios, literal, lo han visto. Piensen en internet, uno que se asustó, se arrorritó, se llamaba Bob Lazar, Bob Lazar, era un ingeniero de estos trabajadores, pero que cuando vio a la Ría decidieron, demonios materializados, como dijo Karen Hudes, en el Banco Mundial, y le echaron, amenazado hasta de muerte, Bob Lazar, y que no se hable de él en los medios de comunicación. ¿Qué va a pasar, gigante, y qué va a pasar con dinosaurios? Dinosaurios en túneles. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar cuando saque la Cueva de Hércules? Un cronovisor que ahí puede usted preguntar lo que quiera. Es un cronovisor como se está haciendo para ver en él como una máquina, como un ordenador, vamos a ponerlo en términos muy vulgares, un ordenador, usted marca, por ejemplo, un programa, oiga por favor, yo tengo un programa de eso, oiga por favor, y salgan imágenes del asesinato de Kennedy y en Dallas, y salen imágenes, otros bien salen, yo hablo, y el recontestador tiene ya el programa preparado cuando oye Kennedy y en Dallas, en un ordenador, en la mesa de Salomón, a ver, por favor, imágenes y voces del asesinato ritual satánico de las niñas de Alcácer, tres niñas, en 1992 en Alcácer, mes y medio, torturadas, masacradas, violadas, asesinadas, pero de una manera más diabólica, sacando los rientes condenadas, los pechos arrancados, puñetazos, o sea, pisoteadas, qué diabólico era aquella gente, sí, cogieron a uno, ¿no? ¿pero y el segundo? Ah, no, bueno, se ha fugado, se ha fugado, ¿y los que pagaron? ¿millones? ¿por eso? Ah, bueno, no, o sea, prohibido, todo ese tema está prohibido, pero ahí saldrán todos, voces, imágenes, caras, imágenes, con un ordenador, imágenes de Kennedy, el último discurso de Kennedy que le costó la vida al héroe, que dijo que estaba hasta el gorro de secreto, que era abominable, que esta gente diabólica hacía lo que lavaran, asesinaba a quien quiera, lo ocultaba todo, destruía todo, no decía nombre, pero ya se ven a quién se refiere, ¿y qué va a pasar cuando saque el arca de la alianza? Usted, imagínese, antiguamente el arca de la alianza salía, le sacaban a los levitas para la guerra de Israel, estaban los filisteos, los cananeos, los jeruseos, los egipcios, cualquiera, todo el mundo hasta el odio ha odiado a Israel, ¿no? y entonces sacaban el arca a los levitas en la batalla y no tenían nada más que cantar, el pueblo cantando a los salmos, a Jehová Dios, el Dios de Israel, y hacía el arca, una acción contra los enemigos y se volvían locos, o se morían o se cogían, se mataban entre ellos, una locura colectiva y ya se mataban, no contra los levitas, ¿y qué va a pasar? ¿qué va a pasar cuando saque todas estas cosas y muchas más que yo pienso sacar, que ya lo saben? ¿qué va a pasar? Que antes, y yo lo digo de Antibagos es una profecía, antes los que saben, los responsables que van a caer todos, harán posible que, está ya preparado, está preparado, acepto, ellos ya ven por su satanista el futuro y me ven el gran monarca, la que voy a liar, que ya hay millones, millones, cálculos, millonarios, no unos cuantos aquí, otros, de gente de todas las partes de la tierra, digamos, trabajadores que han venido de otros países a naciones, que ya ven que están causando muchos problemas, la invasión de mucha gente que no se puede sostener, pero que en parte ya se han vuelto fanáticos, ya hay revueltas, ya hay ansiedad en las naciones y vienen cada vez más millones, fronteras abiertas, ¿qué va a pasar? que estos mismos que han hecho posible frontera abierta, que entre cualquiera, ahora los empleen para que en ese momento, antes de esto empezar el gran momento de revelar los ministerios, los empleen para que destruyan todo, que se revuelten como en la antigua y se vuelvan locos y maten a gente, empiezan las batallas, queman el negocio, ya se está realizando, hasta Nueva York y en otros países entran las bandas y no nos hacen nada, prohibidos tocarlos, de que roban las tiendas, los comercios, se llevan la ropa, pueden aseñar cualquiera, como pasaba en Salvador en principio, eso va a pasar, dice la Biblia, hablando Jesucristo en el fin del sistema, el capítulo 21 de Lucas, en el versículo 25 dice que también de las profecías, que habría angustia de naciones sin encontrar la salida, o sea, esto ya es el principio, angustia de todas las naciones, pero ¿quién promueve esta angustia? los que han promovido el diluvio en tiempo de Noé, Jesucristo dijo que el tiempo del fin sería semejante al tiempo de Noé, ¿y qué pasó en Noé? ¿por qué vino el diluvio? porque la gente era malvada, pero bueno, piensa una cosa, Dios no tiene el poder para destruir los malvados, o Dios no sabe quiénes son malvados, bueno, porque también en tiempo de Noé había gigantes sueltos, los hijos de los demonios, los nefelines, montones, por toda la tierra, por todo el planeta, que había dinosaurios, que había demonios controlando el planeta, y solo Noé y su familia, esos personas fueron los únicos que dio Dios justo para hacer el arca y se salvara, raza humana, y también animales especiales que Dios ya diré dónde tuvo en prevención aves y animales sanos para sobrevivientes de la creación de animales y volátiles. Y Dios justo como en el tiempo de Noé sería semejante, Mateo capítulo 24 versículo 36 y 39. Estaba en varios evangelios el fin del sistema como en los tiempos de Noé. Y estamos viviendo como en los tiempos de Noé, el fin del sistema satánico y los demonios en represalia porque ellos van a ser demolidos, destruidos, quieren hacer de la tierra un verdadero caos. Pero no van a conseguir derrumbar a gente buena que hay por todo el mundo, que hay muchas, millones, que no tienen culpa, que sufren las consecuencias de vivir en medio de un mundo satánico. Dios previó un arca para salvación de animales, ¿sabes? Y las personas que hubieran alcanzado a Noé hubieran entrado en el arca porque dice la vida que Dios, no el Noé, dentro del arca, cuando estaba todo el animal y todo dentro, cerró el arca. No el hombre, no el Noé, Dios. ¿Por qué? Porque Noé es posiblemente un hombre imperfecto pero muy bueno abriría la puerta cuando oía los gritos, cuando se habían burlado cien años de abre, abre, Noé, que no, que no, que no, que no, y el Noé es el hombre, somos tu vecino, tu pariente. No, yo digo, ya está ahí, ahora se han burlado, que paguen las cosas. Y ahora pasa lo mismo, estamos diciendo que esto se acaba, que este sistema se ríe la gente, los medios hacen posible que, fútbol, hombre, venga, y películas buenas, y pornografía, y bueno, libertad de sexo, que nadie dice, se ya está proveyendo y programando que la pedofila sea normal, ¿por qué no? Venga, cada uno a su cuerpo y los padres, y ya encartarán a los padres y no dejan que los niños hagan sexo con cualquiera que aparezca por ahí. El fin del sistema satánico está en las puertas, pero aparece el gran monarca, y lo saben, los satanistas me conocen, las loquias, los reyes, todo me conocen, usted, es la monarca, dice, ay Dios, me tiemblan, dice, ¿cómo acabamos con él? Y bueno, creando una confusión que se mate unos a otros la humanidad. No, se creará, pero se matarán ¿quién entre ellos? Entre los justos, dice el Salmo 91, no se acercarán a ti, tú verás aquello, porque Dios te projera, la protección que dio a Noé, será contra el pueblo de Dios en el tiempo del fin. La liberación de la raza humana y de los animales, la ve y de todo, se acerca y no hay quien la pare. Gracias.